Amigo, voy a contarles una historia verdadera Desde la familia Pérez, que fue a cruzar la frontera Nos fuimos a Ciudad Juárez y allá fue Mario Tarín Fue el señor Mario Tarín, quien a Germán le invitó Vengan a Estados Unidos, el coñón de Juan Goyó Fueron a Puerto Paloma, el 76 corrían Crucé el 76 Un señor que pasaba gente En ese tiempo a él lo agarró la inmigración con gente Entonces él nunca llegó a cruzar Juan Ortiz nunca llegó a cruzar con la frontera Se fueron a Ciudad Juárez a cruzarse como fuera Del pueblo del carbondeo, les habló Mario Tarín Mario Tarín y Polín y nos cruzaron la frontera ¡Aquí termina la historia por si pudieron pasar! Mario Tarín y Polín nos cruzaron la frontera La frontera Tampoco en el caso de los amistades Un café de la assumptions No, el día de la frontera Es divertido Es divertido Tenernamente